La ingeniería y la música son las pasiones de Jorge Mario Valencia, uno de los integrantes del coro Ensamble Vocal de Medellín que llegó a este lugar por herencia y es allí donde ahora tiene sus mejores amigos. Mi papá estuvo cantando un tiempo en el coro y luego una vacante de bajo, él me invitó, mi papá se salió al tiempo y yo ya me quedé y me quedaré, quién sabe hasta cuándo. Gracias en gran medida a su trabajo con el Ensamble Vocal de Medellín, Jorge logró combinar su profesión con la música y así se especializó en audio, lo que le ha permitido participar de múltiples producciones y grabaciones. Además, hace unos años realizó un aporte fundamental a su coro al componer una obra llamada De Profundis que ha hecho parte de su repertorio. En el coro, pues sí, he compuesto piecitas, una que hemos cantado acá y para mí es enriquecedor escuchar a mis amigos y mis compañeros de coro cantando notas y algún día yo tuve que poner el pentagrama. La celebración de los 20 años del Ensamble Vocal de Medellín se da cuenta a través de historias como la de Jorge, a quien la música le cambió la vida.